Con un video grabado por parte de voceros de Sinalco, Guardia de Camineros del sector de Lobo Guerrero, indican que se unieron al paro cívico que ya completa ocho días en el distrito de Buenaventura. Estamos a pie de Lobo Guerrero, estamos en pie luchando, estamos apoyando a Buenaventura, porque si Buenaventura se deja vencer, a nosotros también nos vencen, entonces estamos aquí luchando por cada uno de los camioneros. Por favor, señores, apoyen el paro, este copo que está aquí es porque vamos a empezar el paro caminero en Lobo Guerrero. Ese gremio afirma que se unió al paro porque están preocupados que el gobierno no les cumpla con los acuerdos establecidos con anterioridad. Sinalco, Guardia de Camineros, hace presencia en Lobo Guerrero, el punto esencial para nosotros podernos defender. Estos son nuestros compañeros, estas son las personas que están aquí en Lobo Guerrero, en pie de lucha. Nosotros, la verdad, estamos muy preocupados porque el gobierno no nos ha cumplido. Hicimos un paro de 47 días, no nos cumplió, fue imposible que este gobierno nos cumpliera las peticiones que teníamos nosotros. Entonces, por eso a la hora estamos aquí en Lobo Guerrero pendientes y en pie de lucha. Durante el video que ellos hicieron llegar a los medios de comunicación solicitan a los conductores que los apoyen y que no se dirijan a Buenaventura. Les pedimos de antemano que nadie, nadie, por favor, baje hacia Buenaventura en los transportadores. Por favor, porque esta lucha empieza ya. El paro caminero arranca, Sinalco, Guardia de Camineros está presente en Lobo Guerrero. Se espera conocer si en las próximas horas este gremio va a permitir el paso normal de otros conductores y del transporte en general que se moviliza por ese sector.